Tengo el gusto de estar con Osmel Sousa al décimo eliminado de la casa de los famosos, el zar de la belleza. Osmel, apenas hace minutos acabas de salir, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento, no sé cómo decirte, no sé si triste o alegre. ¿Sentiste miedo en el cuarto de eliminación? La primera vez sí, pero esta vez dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si el público quiere que yo siga, sigo. Y si el público quiere que me vaya, me voy, porque de todos modos creo que aquí en el estudio también puedo hacer una bonita labor. Te vimos que eres muy, muy observador. Te veíamos también en tu clásica juguetería. Me encantó la juguetería. Lo pasábamos muy bien escuchando tu análisis de la casa, que era bastante certero. En el día, ¿tú te sentabas a escuchar o a observar? Sí, lo que pasa es que yo además de observar y escuchar, como yo me llevaba bien con todos, con este grupo, porque hay dos grupos. Sí, claro. Eso es obvio. Pero yo estaba como en entremedio. Entonces tengo del grupo este de acá, que yo las oía. Yo sé que algunos eran un poquito hipócritas, pero yo también soy hipócrita y se celó muy bien, mucho mejor que ellos. Y después venía para este otro lado y contaba lo que había pasado allá. Y oía aquí y después aquí yo zumbaba un poquito lo que decían por allá y así yo tenía la situación controlada. Desde la mecedora, ¿sabes verdad? De Esperancita, claro. Justamente, tú has dicho que la carta de la hipocresía es una carta con la que tú jugabas dentro de la casa y lo vimos. Es que si no es así, no puedes estar ahí. Quiero hacerte una pregunta, pero que me contestes ya sin hipocresía, porque ya no estás dentro de la casa y no tienes que quedar bien con nadie. ¿Quién es tu favorito para ganar esto? El favorito mío para ganar se fue. Ok. ¿Quién era? Arturo. Yo consideraba que es un hombre muy correcto, muy serio, conmigo fue muy amable. Él verdaderamente le gustaba a Dani, pero a Dani no le gustaba a él. ¿Y tú veías eso dentro de la casa? Ah, eso te lo doy a contar después. Oye, y en realidad lo que decía mucho Pepe era, ¿por qué no hiciste los números para nominar a Dani o a Raúl? ¿Por qué te fuiste contra Pati? Si ya habían nominado gente de tu cuarto, pues escuchar la estrategia. En esta casa había personas que me trataban muy bien y yo me sentaba, mi hijita, tráigame tal cosa. Yo lo iba a buscar. ¿Y quiénes eran los que te trataban mejor? Dani y Raúlito. Pero justamente Dani y Raúl se pusieron atrás de ti hoy en la dinámica del posicionamiento. Bueno, mi hijita, ese es el movimiento de la casa. ¿Pero qué sentiste cuando ellos dos se pusieron a tus espaldas? Mira, yo siempre me di cuenta de que Pati, Pati es muy viva, tú sabes que Pati de loco no tiene un pelo, viva e inteligente, que sabe mover las cosas, con su carita y su vocecita y su habladuría del corazón y del espíritu y de todo lo que viene. Y ellos, ese grupete de ese cuarto, todos siguen a Pati. Y lo que Pati dice. Ella sabe cómo decirlo. Háblame de Madison. Madison es una buena muchacha. A mí me gustaba verla porque a mí me gusta mucho la belleza y ella es muy bonita. Y cuando se arreglaba, me desfilaba como si estuviera en mi universo. Yo le tenía cariño a Madison. Pero ella era pobrecita, yo creo que pronto. ¿Quién quisieras tú que esté aquí afuera la semana próxima? Yo creo que va a ser a Madison porque todo el grupo del cuarto agua, yo sé que la tratan, pero por detrás no la quieren. Y la primera que no la quiere es Pati y después Diana. ¿Y por qué crees que Raúl cambió tanto contigo y en qué momento? A principio, él no era del grupo de agua, él estaba como solito. Y entonces se unió mucho a mí y me hacía muchos favores. Pero después yo creo que Pati vio que el muchachito es diligente y sabe cocinar y hace cosas. Es muy útil. Ella lo acaparó. ¿Qué experiencia te llevas de la casa de los famosos, Osmel? Bueno, una experiencia muy bella, porque yo nunca había estado en un programa como este. ¿Lo volverías a hacer? Yo sí. Los retos, el reto del líder, el del presupuesto de la comida, todas estas cosas que se hacían, a mí me gustan tanto. Osmel, ahora vas a estar aquí en las galas con nosotros, viendo lo que pasa dentro de la casa. Ahí te cuento todo lo demás, todas las intimidades. Nos irás contando. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, mi amor. Y nos vemos mañana. Gracias. Gracias a ti.